En 1978, Montserrat Roche escribía que el exilio tampoco ha sido igual para el hombre que para la mujer, se fueron nuestras mejores mujeres, mujeres pioneras, profesionales, estudiantes, campesinas y obreras. Sin embargo, la autora denunciaba al mismo tiempo que lo que pasó por sus conciencias durante esos años es hoy casi un enigma. Pues si bien dentro de la historia de las migraciones y exilios españoles en la edad contemporánea destaca el exilio republicano de 1936-1939, entre la prolífica historiografía dedicada a este tema, el papel de las mujeres en este exilio ha permanecido en un segundo plano. Bueno, pues para hablar de esta cuestión nos acompaña hoy en el estudio Rocío Negrete Peña, que es investigadora postdoctoral en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED y que ha defendido recientemente una tesis sobre género y trabajo, la inserción laboral en Francia de las exiliadas republicanas españolas, 1936-1956. ¿Qué tal Rocío? Bienvenida sin distancias. Buenos días Clara, muchas gracias. Bueno Rocío, tengo entendido que la historia de las mujeres y las relaciones de género se comenzó a desarrollar en España al calor de la segunda ola feminista en los años 70, con un interés muy patente en la construcción de genealogías y con una atención especial en los años de la Segunda República y la Guerra Civil. Por su parte, el exilio republicano español ha sido objeto desde los años 90 de múltiples investigaciones, publicaciones, congresos académicos, etc. Sin embargo, salvo algunos casos destacados, la historia de las mujeres de este exilio de 1939 ha tenido que esperar y no ha sido hasta 2019 cuando se le dedicó un congreso internacional en el marco del 80 aniversario, ¿no es así? Sí, es así, tienes toda la razón. En verdad, podemos decir que la historia de las mujeres del exilio republicano español del 39 ha tenido unos grandes avances en los últimos diez años. Es verdad que ya contábamos con varios trabajos desde finales de los años 90, como la profesora Alicia Altet o Mercedes Justa, y especialmente el trabajo de Pilar Domínguez para México, pero hasta muy recientemente no hemos dedicado una atención especial al mismo nivel o a un nivel similar que habíamos hecho con este exilio mayoritario, que es verdad que cuando hablábamos del exilio republicano casi siempre nos referíamos como solamente al exilio de los hombres. En 2009, Mónica Moreno escribió un artículo que hablaba de las exiliadas republicanas de acompañantes a protagonistas. A partir de ahí, muchas historiadoras, y digo especialmente historiadoras, hemos destacado que este paradigma de la acompañante había acompañado todo lo que se había hecho o gran parte de lo que se había hecho hasta entonces. En 2013, desde Francia, se defendió ya una tesis doctoral en la que se prestaba mucha atención al papel de las mujeres desde un punto de vista no solamente de la historia de las mujeres, sino del género. Cómo fueron tratadas por las autoridades francesas, cómo vivieron el internamiento en los campos de concentración, cómo se insertaron en los mercados de trabajo. Y desde entonces, afortunadamente, hemos prestado atención a estas nuevas perspectivas con una atención a la vida cotidiana, cómo vivían dentro, en los hogares, pero también fuera de ellos. Cómo se tejieron redes de solidaridad y sororidad. Cómo las mujeres sintieron, y desde el punto de vista de la historia de las emociones, cómo se enfrentaron al exilio. Cómo desarrollaron trabajos remunerados o no remunerados. Y cómo evolucionaron los roles sociales de género desde una perspectiva de las masculinidades y de las feminidades. También ha habido un creciente interés en las políticas públicas de los países de acogida, en este caso en Francia, cómo el Estado francés hizo frente a la avalancha de exiliados y exiliadas en 1939, y cómo prestó un interés diferente a los hombres y a las mujeres. Y también las redes de ayuda humanitaria, que estuvieron presentes durante estos años en el país galo, también enfocaron de una forma completamente diferente la atención que prestarían a unos u otras. Todavía nos quedan muchos temas pendientes. Por ejemplo, el papel de las mujeres en la resistencia francesa es un tema del que llevamos años hablando, pero todavía falta una investigación en profundidad, lo que demuestra que es un tema de investigación bastante prolífico en la actualidad. Bueno Rocío, decía Michelle Perrot que era necesario que la historia de las mujeres víctimas llegue a una historia de las mujeres activas. ¿Cómo se han introducido los debates de los estudios de género en la investigación del exilio? Realmente era necesario una irrupción de las mujeres exiliadas en este discurso histórico general y debía partir del propósito que, desde la historia de las mujeres, se tiene de interrogar las categorías tradicionales de la historia social y cultural. Es decir, no se trataba de hacer una historia completamente nueva, sino aplicar los mismos interrogantes que llevábamos aplicando al exilio general para el caso de las mujeres. De hecho, los estudios más generales habían destacado que el exilio republicano se caracterizaba por una profunda heterogeneidad con lugares de orígenes diferentes, con lugares de acogida, diferentes momentos. Luego, los y las exiliadas pudieron desarrollar diferentes profesiones, provenían de diferentes niveles socioeconómicos, estudios, edades, situación familiar. Por ejemplo, se había dicho, en el caso del exilio en Francia, que este exilio era un fiel reflejo de la sociedad española de su época y que también se trataba del destierro de todo un pueblo. Entonces, categorías como la de la clase social revela que las mujeres trabajadoras eran, como ya Neus Catalá había otorgado esta definición para otra cuestión, eran las olvidadas de los olvidados. Es decir, raramente hablábamos del exilio de clase trabajadora, como se habían insertado profesionalmente estos exiliados que no provenían de la intelectualidad, pero en el caso de las mujeres trabajadoras era algo que todavía no se ha tratado en profundidad. Además, estos estudios de las mujeres corrientes o de las mujeres más populares deben precisamente de esta necesidad de acercarse a los refugiados del común. También se debe reflexionar sobre la familia, que es otra de las categorías que la historia social interroga a menudo. Nos debemos centrar en la familia como una célula social y económica que contribuía a negar la agencia o a invisibilizar la agencia de las mujeres en el discurso histórico. Hay algunas fórmulas como la de la reagrupación familiar o las estrategias familiares que desde los estudios migratorios se ha denunciado que contribuyen a invisibilizar el papel de las mujeres. Muchas veces hablamos de trabajo de familia, hablamos de decisiones familiares, pero muchas veces las personas que están detrás de estos trabajos o de estas decisiones eran mujeres. Otro ejemplo muy claro es cuando nos referimos constantemente a la mujer de Juan Ramón Jiménez, la mujer de Rafael Alberti, esas personas también tenían sus nombres, sus apellidos y sus historias detrás. Además, otro tema que me parece muy interesante en relación con las mujeres trabajadoras a las que ya hemos aludido es la introducción del análisis de la ruptura conceptual del trabajo por parte de los estudios de género que ha permitido cuestionar esta asignación a un rico mundo privado de las mujeres en el exilio. Así hemos puesto en evidencia que las mujeres fueron clave para el sostenimiento económico y que recurrieron a herramientas invisibles o poco visibles para las fuentes como el trabajo a domicilio, la estacionalidad, por ejemplo con el trabajo en la agricultura o especialmente las vendimias, el trabajo por horas y con la irrupción de unas carreras laborales que estuvieron muchas veces supeditadas a las masculinas. Bueno, en realidad un reflejo de lo que ocurría normalmente en la sociedad del momento, ¿no? Sí, completamente. Al fin y al cabo, cuando hablamos de estar de tierra de todo un pueblo, significa que estas mujeres se llevaron sus trayectorias, pero también sus experiencias y sus modos de ver la vida desde España a los países de acogida. Y no solamente ellas, sino también todo el mundo que la rodeaba reprodujo los mismos esquemas. Bueno, Rocío, muchas de las autoras que has mencionado han denunciado repetidamente la invisibilidad de las mujeres exiliadas en la mayoría de las principales fuentes documentales. Yo no hablaría de una invisibilidad, aunque es verdad que tenemos tendencia a decir muchas veces este término, sino más bien de una opacidad. De hecho, las nuevas perspectivas vienen denunciando una visión monolítica del exilio republicano, gracias a la recuperación y el auge de nuevas fuentes documentales. Tenemos que citar, por ejemplo, los estudios que se estén haciendo con la correspondencia, las cartas privadas, las cartas de súplica que, por ejemplo, ha realizado Guadalupe Adámez, pero también con la publicación y la recuperación de testimonios de mujeres exiliadas que denunciaban precisamente este canon androcéntrico que habíamos tenido en los estudios sobre el exilio republicano. Por ejemplo, dentro de esta recuperación de testimonios, me gusta mucho citar el caso de una exiliada republicana en Francia, Francisca Muñoz Alday, que llegó a este país en el 39 y tuvo una vida de inserción laboral, creación de su propia familia, supervivencia cotidiana y en los años 70 tuvo la oportunidad de retomar sus estudios a una edad ya bastante avanzada. Y en el testimonio que posteriormente editó, Francisca nos cuenta que, y aquí la cito a ella, cuando al iniciar mi tesina para la licenciatura de español, manifesté la intención de tratar el tema del exilio de los republicanos españoles en Francia y, en particular, las condiciones de vida que hubieron de afrontar en los campos de concentración franceses. Mis profesores se mostraron escépticos, son los años 70. Poseía yo documentos y, sin ellos, ¿cómo podía hacer? A no ser que recogiese testimonios. ¿Testimonios? Claro que sí. ¿Y por qué no el mío? Es decir, ella se dio cuenta de que su propio testimonio como mujer, entonces prácticamente una niña exiliada, era una fuente completamente lícita para trabajar este tema. Afortunadamente sí que asistimos a una época de revalorización de las fuentes testimoniales de estas mujeres que recurrieron, como Francisca, a la autobiografía como una forma de descolonización si introducimos el paradigma de los estudios de la interseccionalidad, los cuales hablamos de raza, de origen nacional, de clase, de género. Es una vía de toma de conciencia también para ellas de su agencia, de demostrar por escrito o de forma oral que ellas también tuvieron un papel importante en el exilio y, además, son sujetos que pueden hablar en nombre de una colectividad. Son testimonios individuales que muchas veces no reflejan el peso de la memoria colectiva y las experiencias colectivas y podemos, gracias a ello, introducirlo también en el relato. Entonces, ahora nos encontramos en un momento en el que tenemos acceso a muchos de estos testimonios. Tenemos también el recurso a entrevistas grabadas o que se han reproducido, muchas veces por las propias autoras, pero también por asociaciones de memoria, para lo cual nos es de gran utilidad porque, por una cuestión generacional y del paso del tiempo, la recolección de testimonios de mujeres que vivieron el exilio de la primera generación es cada vez más difícil. Ya no estamos en los años 70 como con Francisca Muñoz, sino que ahora es una tarea bastante más imposible. Pero, al mismo tiempo, también considero que no podemos menospreciar otras fuentes más tradicionales. Decía Arlet Fax que la mayoría de las fuentes pueden ser leídas de través y hacer emerger a las mujeres o la división sexual. Es realmente importante ver que los archivos más tradicionales, los archivos administrativos, también nos dan la oportunidad de ver el papel de las mujeres españolas, gracias precisamente al aumento de los controles administrativos de la población, de la vigilancia, de los movimientos migratorios. Hubo una gran correspondencia, una gran emergencia de informes internos que pusieron en evidencia que las mujeres también formaban parte de este exilio. Solamente tenemos que ir a ellos, volver a ellos, porque nunca nos hemos ido de ahí, y verlo con otros ojos. Así, es verdad que creo que podemos encontrar muchas agujas femeninas en este pajar que puede ser el exilio republicano del 39. Desde luego, y veo que sois muchas las historiadoras y también historiadores los que os habéis propuesto esta tarea de rescatar esta parte poco conocida de nuestra historia, la historia de las mujeres. Sí, nos inscribimos no solamente en la historia de las mujeres, sino también en una historia social más amplia, en una historia de los movimientos migratorios, además en un contexto en el que tenemos que ver desde una forma histórica acontecimientos que están pasando ahora mismo. Es decir, la acogida de poblaciones migrantes y de poblaciones refugiadas, cuestiones como la violencia sexual o la violencia de género, son de plena actualidad, y creo que precisamente los y las historiadoras tenemos un papel para relativizar y ayudar a comprender estos fenómenos. Pues Rocío Negrete Peña, investigadora postdoctoral en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Sin Distancias para hablarnos de esta cuestión de las mujeres del exilio republicano de 1939 en Francia. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.